Arbol, pirata, abrazo, abajo, arriba, árbol, payaso, chas. Arbol, pirata, abrazo, arriba, arbol, arbol, quebrazo, arriba, arbol, arbol, arbol. arriba abrazo abajo arriba ya y y y y ¡Santo! ¡Pirata! ¡Cierra el visto! ¡Vamos a llevar! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abrazo! ¡Pirata! ¡Venimos como el pirata! ¡Cierra el visto! ¡Chas! ¡Gracias por ver el video!